Bueno, ¿de quién es ese hijo que va a tener entonces la Carlita? Pues así a las cabales. Sí, pues vamos a ver. Bueno, señores, aquí Joselito va a aclarar que el hijo que va a tener... Bueno, Carla dijo ayer que con Joselito él iba a dar la noticia del embarazo, así que vamos a escuchar que él nos cuente a mayor detalle, porque Carla ayer dijo de que él se iba a encargar de dar la noticia del embarazo. ¿Por qué motivo dijo eso, Carla? ¿Será tú el hijo que está esperando? Bueno, eso no lo sé, así que yo les... Bueno, así que todo, muy buenas tardes, mis queridos profesores, pues un bacán saludo para todos ustedes, que Dios grandemente me los siga y los cubra con mis años nerviosas. Pues quiero aclarar algo, yo hasta yo he tenido cuenta de eso. Yo no sé, yo no sé, a mí me dijeron ayer, para que ella, que algunos churreros le estaban preguntando que si el bebé que va a tener en mí o no, no es así. ¿Es la verdad? No es así. Ella, el bebé que ella va a tener es el paciente de la pareja que tiene abuelita. ¿Descarta que es suyo? Sí, yo descarta. Nada, ven, solo que están tan gorditos y bailarines, ahí se van a tener, ahí se van a tener que tenga algo mío. Pero lo contrario, no, porque yo... Pero usted tiene que saber la verdad. Claro que sí. ¿Ha habido algo ahí con Carla, sí o no? No, 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 para nada, para nada. Nosotros todo el tiempo hemos tenido pareja de baile y hasta ahí nomás. A mí nunca, 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 hasta ahorita lo voy a escuchar, señores productores. A mí nunca se me gustó con la mente que algo con ella sí me caía bien, pero sí me caía bien como pareja de baile, hasta ahí. ¿Y ahora que dice estar embarazada le cae mucho más bien o no? Lo que le digamos, de regalo que le vienen, ellos también no tienen la culpa de no tenerlo. ¿Verdad? Ellos vienen. Yo decía que el anisesto en la música, el ADN se sabrá la verdad. Así es que mal, con el ADN se sabrá la verdad. Y te vas a ver si no hay que controlar. porque yo descargo mi posibilidad que sea mía claramente te lo digo yo allí no tengo absolutamente nada que ver ahora pues bueno pues yo lo puedo dar a un señor como pobrino o qué sé yo pero como hijo no porque no he tenido nada que ver allí claramente pero ella fue clara ayer y dijo Josecito les va a dar las noticias si estoy o no embarazada bueno yo no sé porque ella dijo que ella lo prometo aquí es más yo ya no pude venir porque ya vine algo tarde porque me tocó ir a trabajar fuera de aquí entonces allí me dieron la noticia así de lo que ella había dicho aquí que estaba embarazada y pues ella está hablando primero yo que vaya si es verdad que lo saqué adelante que le eche ganas a trabajar yo sé que ella está trabajando ahorita porque la mamá de ella la abuelita de ella perdón la mamá porque ella le dejó un negocio entonces allí ella está trabajando entonces hoy tiene que que se le gana más porque sabe que viene otra boquita más en camino está dispuesto entonces usted no más nada que el niño hacer el ADN si es suyo o no lo vamos a hacer con voto lo vamos a hacer ahí vamos a ver si aquí o no el ADN se sabrá la verdad la prueba del ADN el ADN se sabrá la verdad a que es necesario que lo haga porque no es suyo descarta que no es suyo bueno pero si allí le sale positivo el ADN no le vamos a encargar no es suyo pero usted dijo al inicio de esta entrevista que nada que ver no claro que no nosotros todo el tiempo hemos sido solo amigos y compañeros de baile eso es todo así que les aclaro eso señores de su historia y allí nada que ver yo con ella de paredes de nada todos los amigos pero y por qué por qué vuelvo a lo mismo por qué dijo Carlita Josecito le va a dar las noticias si estoy embarazado ella no si ella quiere que era de ella ella ya la vio pero 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 no pero tengo cargo de algo que no es verdad ella le puso de ella y este al papá y hay que le chingándalos verdad del gato seco dijo que era pero usted tiene que ser el gato gordo no yo soy el gato gordo entonces el gato seco quien será el gato seco es el que atrapa ella el marido de ella bueno pero usted va a estar dispuesto a echarle la mano a Carlita pues claro que sí porque no pues verdad pero somos compañeros somos amigos pero me la llevó a que le hicieran el examen de mi palabra no 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 yo he dicho un momento no le he dicho de que ayer me di cuenta yo de eso no es perfecto yo no puedo decir pero pero usted Josecito que va a hacer si Carla le dice mira este hijo es tuyo bueno pues pero no hay ningún problema sin para estos trabajos pues la que haría que no trabajara pero usted está confirmando usted está confirmando que nada que ver ahí no nada que ver usted se haría cargo del hijo de ella de corazón porque la quiere usted a ella como pareja de baile o la que haría como pareja no yo solo pareja de baile pero no sabía que si a mí como llama yo la quiero mucho a ella entonces aceptaría usted si Carla le dice gordito este hijo es tuyo lo reconocería usted no porque no lo es así oye como ya vio a Silvia ya no hay que decir ajá ajá y el de hoy dijo otra cosa voy a ver el video y se lo voy a recantar usted calle no pero así aclarando Josécito o sea va estamos claros que usted nada que ver ahí nada que ver pero si ella le propusiera que usted le ayudara pues usted lo hiciera como pareja de baile como pareja de baile si está bien si está bien porque 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 no era para la ley es una gran amigas bueno yo yo a todas las compañeras de baile incluso a las historias que están acá yo las quiero mucho como me quiere mucho me llevo la madera deje no sé no se nos puede mucho que nos pega cualquier cosa que la quiere otra cosa que me la mueve y no se me lo pere no no de broma ya está alegre usted con el embarazo con el posible embarazo de Carlita claro que sí porque no está lo que quita más que yo le va a dar ojalá que ojalá que sepa ojalá que sepa sacar adelante ya está que sea héroe o que sea varón ella lo que tiene que ser ella le gana y usted que quisiera que fuera varón o hembra lo que Dios pase pero es que este varón como es que está viendo que es hijo de este varón y este varón ya no cuaja no pero es que él está confirmando y él está diciendo no es que no 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 es que lo que todo aquí saliendo de broma él dice claro dice que él se haría cargo como pareja de baile o sea cargo cuando él dice eso es cuando le ayudaría dice le echaría la mano dice ¿por qué? ¿quién puede venir esos busques y ahorro cuántas veces me las han probado para que ellos no bajar ni las alivas llave ¿vamos? ¿sabes? la aliva es horrible jajaja ¿crees que no es para margar y te un pide ? jajaja ¿está confirmado que se haría cargo El hijo es confirmado, confirmado ahí, porque dos pecendillos no tienen la culpa de venir a estos hijos, ¿verdad? Lo importante es que ella sabe que es embarazada, sabe que es el papá de la criatura, que yo sé que esto es un chato, porque ella anda, pues entonces, pero alguna necesidad que ella tenga para descartar, ¿verdad? Para echarle las vacas uno con el otro. Muy bien, Joselito, está muy bien. Gracias, gracias, Joselito, por esta aclaración, ¿verdad? Claro, descanso. Vamos a tomar una foto.